Brasil Bueno amigos de Vida Miami TV, estamos aquí en medio de donde está el Copacabana Palace a mis espaldas y obviamente la playa de Copacabana que está aquí pues aquí todos los domingos cierran la calle para que todos puedan hacer ejercicio, caminar, skate, patinaje es un país, bueno una ciudad muy deportista como pueden ver, rentan bicicletas y pues se pone muy atractivo porque pues la playa, se ven los trajes de baño y se ven todo, todo lo que es la esencia de Río de Janeiro Copacabana es uno de los barrios más famosos de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil debe su actual nombre a una copia de la Virgen de Copacabana cuyo santuario se encuentra en Copacabana, Bolivia localizada en la zona sur de la ciudad Copacabana tiene una playa en forma de media luna y es apodada princesita del mar debido a su belleza en las décadas de los 30, 40 y 50 barrio de bohemia, glamour y riqueza Copacabana dio origen a numerosos eventos y movimientos artísticos convirtiéndose en referencia turística de Brasil a partir de la década de 1960 la fama creciente atrajo más moradores de lo que el área puede recibir de forma confortable y Copacabana sufrió con la especulación inmobiliaria hasta llenarse de predios altos con departamentos minúsculos el lugar se convirtió en un microcosmo brasilero uniendo familias de clases diferentes en esa ajustada porción de tierra entre el mar y la montaña Copacabana significa mirador del azul en lengua quechua descendientes de los incas que habitaban la región del sur del lago Titicaca desde entonces fue llamada la imagen de Nosa Señora de Copacabana que significa Nuestra Señora de Copacabana Súper cuidado aquí la policía cuida el turismo que es súper importante para Río a mí me habían dicho que estaba pues medio peligroso pero la verdad yo no he visto nada de peligro obviamente siempre hay que andar con precauciones pero la gente muy amable, muy cordial gente muy bonita gracias al pueblo de Brasil por este gran país y esta gran ciudad que tienen tienen oro en sus manos gracias a fuente nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima eso ya nos vemos уп llevo tengo var